Estas son las gotitas de amor hermosas por este programa de la Fundación Éxito, donde abrigamos, donde queremos que estos niños y estas niñas estén siempre, siempre bien. Con Isabel y con Yeshua haciendo el mercado que se está brindando a mujeres, gestantes, lactantes y con niños menores de 18 meses, que no estén en una muy buena condición de nutrición. Para muchas vidas, porque ustedes ahora todo está muy caro, entonces claro, yo les sirvo mucho. ¿Estás contenta con estos mercados? Mucho, me ha ayudado mucho con el proceso de mi hijo, pues he sido una madre que ha puesto por mi hijo, esto me ha colaborado demasiado. Muchas gracias a todos, bendiciones y que siga creciendo. Con Gotitas de Amor nutrimos vidas.